que onda gamer como estan? saluda MrGamingTech gracias por estar aqui nuevamente en mi canal y este dia aqui andamos con mi hermano el club de fans de MrGamingTech y no se que me dio curiosidad y quiero hacer un pequeño video el gaming setup de mi hermano muchas cosas de ustedes aqui vieron el unboxing pero para que vean que es verdad no eran mio, aqui pueden ver esta el PS3 Super Sling esta un poco oscuro pero aqui esta el PS3 Super Sling aqui tiene el control y como pueden ver aqui esta el televisor del Playstation miren PS Vita señores y aqui esta el Xbox 360 de Halo este es el gaming setup que tiene mi hermano por aqui señores les vamos a tener que poner una capturadora para que el empiece a subir gameplays al canal tambien asi que si quisieran ver gameplays de puro Halo o cosas de Xbox mi hermano se puede encargar de subir cosas de Xbox ya que ustedes saben que yo uso los juegos en lo que es Playstation 3 asi que el club de fans MrGamingTech miren aqui esta el gaming setup de el si no se donde estan los headsets pero por ahi los hay que tener aqui esta señores era un pequeño video mas para que vean el gaming setup del club de fans oh aqui esta el unboxing tambien de ese esta por aqui aqui estan todos los juegos que el tiene por aca Halo yep yep FIFA y otros juegos por alla Call of Duty Black Ops esta batman lego UFC Army of Duty un juego que jugamos con el hace mucho tiempo y bueno gamer con eso despido un pequeño video para que vean el gaming sera si no le han dado like a la pagina del club de fans no se que estan haciendo vayan y dale like a esa pagina y dale like a este video con todo gracias nuevamente por estar aqui en mi canal y si no eres gamer ya lo eres gracias